¿Qué tal? Buenos días, niños de primer año de primaria. Es un gusto poder estar con ustedes con la práctica de la flauta en esta ocasión. Por ahí ya les mandé un videíto donde también ustedes tienen que ver la posición de las notas, pero también quiero trabajarlo de esta manera, para que ustedes vayan avanzando allá en casita. Y también, no sé si hay algunos otros niños de otros lugares que también quieran aprender esta pieza, adelante, son muy bienvenidos. Pero vamos a iniciar entonces, mis queridos niños, del primer año de primaria del Colegio Gilberto Velázquez Sur, con las notas de sí. Ustedes se acordarán, la nota de sí es con un dedito aquí adelante, con el dedo índice, y el dedo atrás con el pulgar. El dedo dos va a ir en el segundo orificio, y el dedo tres en el tercer orificio. La primera nota que nosotros tenemos se llama sí. La segunda nota se llama la. La siguiente nota se llama sol. Esas tres notas son las que vamos a estar trabajando a lo largo de este trimestre. Espero que se lo aprendan. Sí, la, sol. Sí, la, sol. Sol, sol, la, la, sí, la, sol. Recuerden que atrás, aquí, observen, miren, hay un orificio, solamente hay un orificio. Bueno, ese orificio hay que taparlo con el pulgar, hay que taparlo. Luego aquí, esta notita sería sí, la y sol. Entonces, tocamos la nota. Sí, la, sol. Sol, la, sí, la, sol. También vimos en otra clase, si ustedes recuerdan, quizá los otros niños del primero año, porque es primero A y primero B, quizá con los otros niños no dije lo siguiente, pero por ejemplo relacionamos a la nota de sí con sí, papá, sí, mamá. La nota de la con la mesa, la silla. Y la nota de sol con el sol es muy brillante. O este, hace mucho calor cuando hay, cuando está el sol brillante. Entonces, son frases que nosotros utilizamos para poder relacionar la nota de sol. Bueno, estas tres notas son entonces sí, la y sol. Espero que allá en casita tú puedas practicar. No solamente son cinco minutos, son alrededor de 15 o 20 minutos de la práctica. Por cierto, voy a tocar la pieza completa. Esa es la pieza que tú debes de sacar al final de este trimestre y debes de hacerlo, obviamente, practicando consecutivamente. Si tú no practicas consecutivamente, no habrán resultados o los resultados que todos queremos. Así que, de ti depende. Y también de papito y mamita que nos apoyen para poder practicar. Así que, les deseo lo mejor y ojalá que puedan practicar de la mejor manera. Les saluda el profe Lenin Roblero y nos vemos hasta la próxima.